De mi espontera, de mi espontera Cuando te voy a hablar de lo que yo solo ves tú en un De mi espontera, de mi espontera Me la dejo ir De mi espontera, de mi espontera De mi espontera, de mi espontera Me la dejo ir De mi espontera, de mi espontera 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 De mi espontera